Y vamos a comenzar con el desfile en traje de baño. Como dije anteriormente, todos esos hermosos trajes de baño que van a tener nuestros muchachos son del diseñador Octavio Vázquez, que una vez más pone su magia acá en el escenario. Y vamos a comenzar con Mr. Handsome Amazonas. Mr. Handsome Anzuátegui. Mr. Handsome Apure. Y Mr. Handsome Aragua. Ahora estamos observando a Mr. Handsome Amazonas. Mr. Handsome Anzuátegui. Mr. Handsome Apure. Mr. Handsome Aragua. Ahora recibimos a otro grupo conformado por cuatro chicos. Iniciamos con Mr. Handsome Barinas. que tiene una muy buena barra. Vamos a recibir a Mr. Handsome Bolívar. Ahora es el turno para Mr. Handsome Canaima. Y también tiene mucha euforia esa barra. Están por allá arriba. Ahora vamos a recibir a Mr. Handsome Carapopo. Recibimos al siguiente grupo de cuatro chicos. y inicia la ronda Mr. Handsome Cogedes. Hoy me tocaron nombrar todas las barras. Mira como está esa rubia gritando, silbando. Ahora vienen los aplausos para Mr. Handsome Costa Oriental. Y me encanta Kerli porque de verdad que las damas del jurado se están tomando su trabajo. Yo sé que es difícil chicas, yo sé que es muy difícil y alguien tiene que hacerle la bordura. Las veo esmeradas, concentradas, así me gusta muchachas. Mirá la Ligia Petit. Ay, Dios mío Ligia. No, Ligia está muy seriecita, está comiéndose. Ok, y ahora recibimos a Mr. Handsome Delta Amacuro. Carlos Bulto dice, yo no puedo con esto. Ah, con nosotras que somos paulantes. Carlos, quieto. Carlos te queremos y tú lo sabes. Estas dos juntas que él no puede con este dúo dinámico. Beba está esperando al Mr. Handsome Dependencias Federales. Y tiene una barra, tiene una barra. Carlos, quieto. Mira la señora de... Ay, Dios mío, no, 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 no. Ahí debe estar la mamá, porque las mamás mueven el mundo. Mira la mamá orgullosa. Y ahora estamos recibiendo al otro grupo de cuatro jóvenes. Y comenzamos con... Brancario Andrade. Mr. Handsome Distrito Capital. Es el turno para Mr. Handsome Falcón. Fernando Gascon. Ahora recibimos a Mr. Handsome Huarico. Son las mujeres con flow, las que conforman la barra de Huarico. Y Mr. Handsome Huayana. Y Mr. Handsome Huayana. Próximo grupo, Mr. Handsome Huayana. Mr. Handsome Huayana. Mr. Handsome Huayana. Los Roques. ¡Qué rico los Roques! A quien no haya ido de verdad, tiene que conocer ese archipiélago. Con una hermosura y un orgullo para nuestro país. Ahora quiero escuchar los aplausos para Mr. Hanson Mérida. Ayer en Mérida cayó la nevada más fuerte en los últimos 15 años. Una belleza también. Qué bello es nuestro país. Y ahora recibimos a Mr. Hanson Miranda. Ahora recibimos a Mr. Hanson Bonacca. Mr. Hanson Nueva Esparta. Recibimos a Mr. Hanson Península de Paraguaná. Es el turno de Mr. Hanson Portuguesa. Recibimos a Mr. Hanson Sucre. Y aquí viene Mr. Hanson Tachira. Qué bueno que estos chicos cuenten con el apoyo de todos sus seres queridos. Es una hermosura, de verdad. Ahora recibimos a Mr. Hanson Trujillo. Llamamos al siguiente grupo. E iniciamos con Mr. Hanson Vargas. Y cerramos el grupo con Mr. Hanson Zulia. Ahora vamos a conocer al grupo de 30 candidatos al Mr. Hanson 2008. Llamamos a todos los chicos al escenario para que el jurado pueda terminar de deliberar. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. Ahora sí, continuamos con más premiaciones. Y quiero llamar al señor Julio Rodríguez al escenario. Vamos a entregar Mr. Cuerpo y Mr. Personalidad. Claro, teníamos que entregar Mr. Cuerpo en este momento. Gracias, Julio. Es importante destacar que hasta este desfile serán evaluados nuestros chicos. Pues para su próxima salida, todos conoceremos el nombre de los 12 semifinalistas. La banda de Mr. Personalidad va a ser colocada por Vitagliano Maglio y Mejor Cuerpo por nuestra queridísima Ligia Petit. Vamos a iniciar con el Mejor Cuerpo. ¿Quién tendrá el Mejor Cuerpo del concurso? ¡Ay, Kerli! ¡Ay, qué emoción! Vamos a decirlo en coro, por favor. Ok. Vamos a ver quién será, quién será. Eso sí tuvo que estar difícil porque esos cuerpitos están chéveres. Déjame verlos otra vez. Sí, aprovecha. Déjame aprovechar. Tú que estás más cerquita. Ok. El Mejor Cuerpo de este año 2008 es para... Mr. Hanson Canayma. Joseph López. Impone la banda Ligia Petit. Ligia Petit se lo lleva, señoras y señores. Ligia, no te lo lleves, no nos hagas eso, que no ha terminado el concurso, por favor. Ligia, por favor, no nos podías hacer eso. El Mejor Cuerpo. No, 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 a ninguno, Ligia. Más tarde, más tarde, en el cóctel hablamos. En el cóctel hablamos. Ligia, por favor. Gracias.